No te hablas antes. No te hablas. No te hablas. Hay que mejorar mi Instagram. ¡Vamos! Voy a buscar el momento para... Para saltarle la mejor a la que vaya a comer. No va a haber video de la bomba de básquet. No va a haber video de la bomba de básquet. Está todo bien. Está a ser fixe. Unas ondas, alto tempo, alto calor. Y ahora tenemos más tarde. El surf es como un estilo de vida. Siempre se dice por eso porque no es solo el baño que te da. Sino todo lo que lleva antes de ir al agua. El día anterior o los días anteriores estás mirando las olas. Si lo ves bueno, pues ya te entra como... Ese... no sé... En el estómago como... Ah, quieres surfear buenas olas. Y miras dónde va a ser el mejor sitio. Esperas que no haya mucha gente. Entonces quieres ir a primera hora para ser el primero en el agua. Pasas tanto tiempo en casa que empiezas a intentar buscar olas y sitios nuevos. Y al final los encuentras donde nunca habrías pensado que iba a haber, ¿no? Por lo tanto, te he sido muy... Me hagan de jurtar y comer a todos. Me hagan de jurtar y comer a todos. Si esto es rápido, es rápido. ¿Cuándo te empiezas a meter? 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 No sé cuando yo sé, porque no vas a hacer nunca. ¿Cuándo te empiezas a meter? Cuando salga entras tú los últimos 15 minutos antes del sunset. ¿Cuándo te empiezas a meter? ¿Cuándo te empiezas a meter? ¿Cuándo te empiezas a meter? ¡Suscríbete al canal! Estaba grabando bombas y estaba grabando bombas. Pero no, fue divertido. Es divertido a surfar con todos del mundo. Natshu es Natshu, es el Natshu. Es el Natshu desde hace 10 años. Es una persona increíble. Nunca me dio. Es la persona más humilde, más tranquila. Es siempre en él. Es un monstruo en las zonas grandes. Llevamos desde los 14 años juntos. Desde la selección española, mi primer europeo creo que lo hice con Natshu y Natshu conmigo. Y así estos últimos años él se dedicó a otro mundo que quizá coincidíamos menos, pero es bueno tenerle otra vez de vuelta a los Ustrips con nosotros. ¡Undaquita, tío! Fat warmer, ¿eh? 5 o 4, no sé, a ver. Saco una cabeza, tío, mira. Un poco pequeña, creo, pero bueno. Vamos a ver. Hay que probar en el agua. Baro, 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 baro. Está bueno, está bueno. 4 o 3, vas a morir. Hace mucho calor. You like surfing, ¿eh? Cabron. Cabronito. Yeah. It seemed like centuries ago When the monks crossed the mountain of the tombs Malibu, El Camino In a Sip and Tea Eliminator We ponder all that we can lose In a theater of dark The cross of Jesus sees it all Sí, sí, el team ha sido muchas risas, ha estado muy bien y la verdad que tengo ganas de hacer muchas más viajes y vivir más experiencias con todos ellos. Estaba siempre a dar vueltas, llega allá, viene a conversar muy devagar, pasa por ti y después viene la onda y anda ¡ay, ay, ay! Pero tengo que tener cuidado para no empujar con mucha fuerza para no magoar. Vamos a dar a escala, ahora ya aprendemos. Me llaman tiburón, pero los tiburones son ellos, ¿sabes? Es el mejor clipe que tienes de hoy. Lo que pasa es que tienes el clipe. Está a ser fácil estos días de surf. Sí, sí, sí. Si puedes siempre mirar el buen lado, cuando vas a surf y disfraces, siempre va a ser un buen surf. Incluso si las luces no son tan grandes o si no hiciste las mejores luces o si no hiciste el mejor turno de tu vida. Si lo miras siempre en el buen lado, siempre vas a tener divertido. Al final yo creo que es todo eso lo que hace el surf mágico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!